Y en estos días de Navidad la solidaridad brota alrededor del mundo, pero en Venezuela un panadero de Caracas lleva más de 5 años regalando pan a los más necesitados. Y no solo en Navidad, sino durante todo el año. Empezó haciéndolo de forma discreta, pero algunos agradecidos clientes publicitaron su solidaridad en las redes sociales. Francisco Restieta nos presenta a este buen samaritano. Son las 5 de la mañana y esta panadería en el oeste de Caracas ya se ha puesto manos a la obra amasando y horneando los primeros panes del día. Pero estos primeros panes que salen del horno no irán a la venta, sino que tienen otro destino. Las manos de decenas de personas que hacen fila desde muy temprano para recibirlos y de manera gratuita. La calidad del pancito, el amor, la situación que nos ayuda, nos anima a pararnos, a buscar una comidita, a salir adelante. Y en estos días navideños un Santa Claus les recibe con su traje rojo y a las puertas de la panadería, con su típica risa bonachona. El Santa pone orden en la fila de los necesitados y los hace pasar de 10 en 10 para recibir el pan gratuito de las manos del dueño de la panadería. Un lusitano quien tiene ya más de 5 años regalando pan recién hecho a quien se lo pida. Hay unas palabras de mi madre que yo recuerdo y entonces eso me empezó a dar, tú sabes, a martillarme. Ella decía, Dios permita que uno siempre pueda dar y nunca tenga que pedir. Un acto de solidaridad con los más pobres que hacen homenaje a su madre ya fallecida y que no trajo a Venezuela con solo 7 años. Haciendo de Caracas su nuevo hogar que retribuye con las donaciones de pan. La mayoría de las personas que se acercan a este lugar son gente que vive en la calle y este pan podría ser la primera y quizás la única comida que hagan en el día. Son gotas de solidaridad que ayudan, que se multiplican en estos días de diciembre, pero que no pueden cubrir todo un mar de necesidades. Y con la crisis Francisco ha visto como ha aumentado las personas que dependen de su pan para comer, golpeados por una crisis que ha vaciado sus bolsillos y a muchos arrojados a vivir en las calles. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.